Mi nombre es Juntar Saldiva, estamos apoyando lo que es la recuperación de espacios que nos pertenecen por derecho. Está viendo cómo la policía remete con nosotros. Yo soy vocero estudiantil de la parroquia Juan de Villegas, de la sección 802 Sistema, y venimos a apoyar a la Universidad Bolivariana, a la UBB, para la recuperación de estos espacios. Aquí te invito a todas las personas que de una u otra manera en todo el país estén escuchando este mensaje, aquí en Marquisimeto, nosotros luchamos por proteger nuestras instituciones y recuperar los espacios que por ineptitud de ciertos representantes, que son unos falsos, tratar de recuperar eso que han entregado nuestras sedes a espacios de la empresa privada. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué llegamos a estos extremos? ¿Qué ocurrió para que llegara la policía y acornara todo el sector de niños cantores de televisión aquí en el Estado de Lara? Los niños, mira, la antigua sede de los niños cantores, era un espacio que estaba estipulado para la Universidad Bolivariana, ¿verdad? Para que funcionara la sede como tal de allí, o entre eso, la comunicación social, en uno de los procesos que no tienen una verdadera transparencia la sede a través del gobernador. Bueno, aquí tenemos un problema, tenemos un problema, aquí la policía está remitiendo contra los estudiantes, bueno, estaban remitiendo, bueno. Ah, bueno, estamos ahí en la asamblea, estamos hablando con los compañeros, entonces, pues viene la policía, comienza a pujar, ellos mismos comenzaron a la asamblea, son los talones.